Buenas tardes y bienvenidos a mi canal. Esta tarde me gustaría simplemente enseñaros lo que he comprado esta mañana con la familia de Family que me han sacado un poco los cuartos, los urinos, me han sacado las tripas, me han sacado todo lo que tenía. ¡Me han robado los muy cabroncetes! Pero yo he aprovechado también para tirar de la tarjeta del corte inglés y me he ido comprando unas gilipollices, unas fricadas, unas tonterías que mañana ya pasaré más a fondo a comentar. Y ahora les enseñe un poco las cajas aquí por encima. Esta me la cogí de Norma Comics, pero como no he hecho el unboxing todavía, le paso a enseñar la edición especial de Sarah Connor, de Terminator 2. Me habría gustado más tenerlas todas, tener todas las alas. Aquí ya sabrán ustedes, los que conozcan estos tipos de edición especial, que es una figura con todas las cabezas y las armas de dicho personaje. Personalmente me gusta más tener todas las figuras y todas las cabezas por separado, así haciendo un pequeño ejército, que quedan mejor. Para entenderme mejor lo que estoy diciendo, pásense por mis antiguos vídeos con todos los terminitos, con todas las cabezas y con todos sus complementos. quedan mucho mejor así, que no solamente en una sola figura. ¡Sigamos! ¡Mi primer pop! ¡Aquí lo tienen ustedes! ¡El señor Dalvede sin el casco! ¡Una auténtica maravilla! ¡No sabía que estas figuras eran tan chulas, señores! ¡Yo he pasado estas figuras un montón! ¡Pero chicos, me ha dado 12 euros! ¡12 euros! ¡12 euros! ¡12 dólares! ¡Y me ha encantado, señores! ¡Me apuesto que este es el primero de muchos! ¡Que me voy a comprar! ¡Oye! ¡Una gozada! ¡Desconocía que eran tan chulos estos dos bichos! ¡Oye! ¡Seguimos coleccionando! ¡Esta cosa que huele a merchandising de los 80! ¡Veanla ustedes! ¡Ustedes! ¡Pone aquí que son dos figuras para el estrés! ¡Y una taza! ¡Uno, dos y tres! ¡Los que me conozcan ya sabrán que me vuelve loco esto del cine, señores! ¡Y más si huele a merchandising! ¡Es que me encanta, macho! ¡Ya sé que nos va a tirar cohetes de estas dos figuras! ¡Pero coño, es que...! ¡Huele a los Gremlins, coño! ¡Es que me dan cosas de los 80! ¡Y me vuelvo loco! ¡Aquí tenemos a Strike! ¡Con las caminolas! ¡Con las... con las... ¡Ay! ¡Es que me encantan estas cosas, macho! ¡Es que es difícil de explicar! ¡Joder! Estaba acordando al hijoputa del de ayer, pero no, 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 eso ya pasó la historia. Y aquí tenemos alguno de guismos, regordete él, me pienso comprar también el peluche, el peluche va de calle, lo estoy viendo por todos sitios el peluche, como diciéndome, cómprame, cómprame, señor León, cómprame, y también lo voy a adquirir, voy a poner... Ya falta poco para que... para acabar el año, y le voy a pegar una pasada ya a mis colecciones, que ya tenemos estanterías, y eso será más adelante, señores. ¡Es que esto me encanta! Y al precio del que me lo han comprado, ¡buah! Es una auténtica pasada. Vamos con la taza. La taza no tiene nombre, señores, la taza es que no tiene nombre. La taza no tiene nombre, ahí está la primera portada, o la segunda, la segunda portada de Gremlins, con el señor Stray jodiéndolo todo, falta lo que escribe. Y aquí tenemos la primera portada. Lo que vale la taza, lo que pagaría yo por la taza, me ha venido con todos los aminículos. Y ahora que más o menos he hecho el unboxing y esto, ya va de cabeza a la vitrina. Me encanta el mundo del cine, señores, y los aminículos, y que todo lo que sea, de cine es que me vuelve jodidamente loco. Y el que no quiera entenderlo, que se joda vivo, yo que sé. De la serie American Horror Stories, la quinta temporada, la que se transcurre en un hotel, acojonante, señores. Me encanta esta serie, porque en cada temporada se narra una historia. Ahora, los integrantes de esta excepcional serie, también estarán trabajando en American Criminal Stories. La primera temporada ha ido del juicio del actor este que salía en Agárralo como puedas. El juicio del color, que fue acusado de la muerte de su esposa, es extraordinario también. Pero, me encanta esta quinta temporada, vampiros, fantasmas, asesinatos, y un alenco de actores en caminos como siempre. Pregón, Guppy Goldberg, y el Guppy Goldberg, no esperen, señores. Pero, bueno, que me equivoco, que de atrás. ¿Qué haces, coño? Ha recibido el globo de oro, por la extensión de la condesa. Lidia, Lidia, mi inglés es cojono, ya saben ustedes. Gamba. Lady Gaga, coño, Lady Gaga. Lady Gaga. Me acabo de quedar blanco. Lady Gaga es la vampireza, joder. Vale, amantes de Lady Gaga. La jefa jefa, la mala, la que lleva todo el cotarro, que me acabo de caer del guindo. Oli, Wandi, thinking, de guindo, y es patarro perdido gordo. Ya decía yo que me sonaba la vampireza jefa. Pues la mala, mala, la vampireza que lleva todo el cotarro de este es Lady Gaga. Y dando un globo de oro. Ala, vale, te joder. Están siguiendo, están siguiendo, están viendo a un idiota. La misma, un idiota, dices de idiota. Me lo pueden poner en comentarios. José León, eres tonto. Pues nada más que decir, aparte de lo tonto que soy. Nada más que decir. Despídete, mira, este soy yo, y este es Kakratos. Nada más que decir. Que escansen, que disfruten de sus colecciones, señores. Y a los de más allá del charco, que suerte que tenéis vosotros, machos, de poder chuleos de vuestras colecciones y no estar en este puto, puto país. Que no respetan los gustos de los demás. Lo tiene que decirlo. Gracias. Y hasta mañana. Que le daremos a la... A la sala con uno. Que descansen. A la sala con uno.